de un sismo, es muy importante de manera inmediata checar nuestras traves, nuestra cimentación primero de manera externa, podemos salir a nuestra casa, a nuestro edificio y confirmar que no está aladeado, que no tiene un asentamiento y sobre todo verificar el suelo alrededor del edificio o de la vivienda que no tenga grietas, que no se hayan abierto algunas grietas si identificamos que el inmueble no tiene ningún asentamiento, no está aladeado no se ve algún muro chueco, podemos verlo por dentro es importante que una grieta no debe tener más de medio centímetro de grosor y es importante también identificar que si las grietas son superficiales pues el único riesgo es que caiga el material como son los tiroles o las... ¡Gracias!